Mientras nosotros estamos aprendiendo el trading, podemos configurar un bot para que haga trading de forma automática por nosotros y ganar. Bueno, yo he estado probando esto durante meses y considero que domino este tema, así que me gustaría discutir contigo y también mostrarte, ya que en el último video configuramos un bot de trading automático y vamos a estar mostrándote cómo se comportó en estas últimas semanas y a ver si gané o perdí. Bienvenidos nuevamente al canal, espero que todos la estén pasando de maravilla, les pido disculpas por el tiempo que he estado un poco perdido, yo sé que he estado acostumbrado a subir videos más constantes, pero para compensar esto vamos a estar realizando un sorteo de 20 dólares, así que si quieres participar, espero que te quedes al final porque te voy a estar indicando cuáles son los pasos que son sumamente fáciles para participar en este sorteo. Mientras nosotros estamos aprendiendo esto del trading, ya sea de forma paga, con algún curso que paguemos o de forma gratuita acá en YouTube, que aquí en YouTube lo podemos aprender de forma gratuita, nosotros tenemos la opción de poder configurar bots para que hagan trading de forma automática por nosotros, así como suena, así de fácil entre comillas, simplemente colocamos una configuración, le damos a un botón de inicio y ya de forma automática este bot o este algoritmo va a estar realizando compras y ventas por nosotros, obviamente guiándose por estrategias que obviamente tenga este algoritmo o tenga este bot. Pero la pregunta del millón, ¿esto realmente es así? ¿Estos bots de verdad nos pueden garantizar rentabilidad? Eso lo vamos a averiguar en este video, ya que recientemente yo configure un bot y lo he estado o lo dejé mejor dicho ahí activo durante dos o tres semanas aproximadamente y hoy te voy a estar mostrando exactamente los resultados que tuve sin pausarlo. Pero antes me presento, me llamo Jesús por si no me conoces, acá en este canal hablamos absolutamente de todo lo que tenga que ver con ganar dinero por internet, trading, plataformas, con o sin inversión, en fin, lo que a mí me permita ganar dinero lo vas a encontrar acá. Así que si este tema te gusta de forma sincera, clara, pues suscríbete a este canal y activa esa campanita y regálame tu like porque un like me ayuda muchísimo acá en YouTube. Y nada, quiero que también te unas a mis redes sociales que van a estar aquí abajo. También te sugiero que te unas a mi grupo de Telegram de trading donde estamos compartiendo señales gratuitas, estamos ayudándolos a todos ustedes a aprender esto del trading. Así que nada, únete a mi grupo de Telegram, el enlace va a estar aquí abajo en la descripción y también en el comentario fijado para que te unas allá y vengas a ganar con nosotros y aprender, mejor dicho, importante de forma gratuita. Así que sin más dilación, vamos a la pantalla para mostrarte exactamente todo lo que tenemos que hablar sobre este video. Recuerden que en el video pasado utilizamos la plataforma de Bybit para esta configuración de bots, así que vamos a estar mostrándoles los resultados tal cual como te dije hace ratito, pero también para las personas nuevas, los suscriptores nuevos o las personas que no han visto el video pasado, voy a explicar de forma breve todo esto que es la configuración de bots para hacer trading de forma automática. Recuerden que en el video pasado o en esta plataforma tenemos la opción de poder configurar un bot y lo bueno es que también vamos a ver estrategias ya probadas por otras personas y que están funcionando por semanas o meses para nosotros simplemente colocarle nuestra inversión y única y exclusivamente utilizar esta estrategia que de hecho eso fue lo que yo hice, utilicé la mejor estrategia que aparecía acá en la plataforma y obviamente lo único que hice fue colocar mi inversión que si mal no me equivoco creo que eran aproximadamente unos 19 dólares aproximadamente, ¿ok? Así que vuelvo y repito con sinceridad y transparencia ahorita les voy a estar mostrando mis resultados. Si te quieres registrar en esta plataforma recuerda que el link va a estar aquí abajo para que me apoyes y ambos vamos a estar obteniendo beneficios y descuentos a la hora de hacer trading que eso nos viene bien, ¿ok? Para irnos a la parte de configuración de los bots nos vamos a trading y nos vamos a esta opción que se llama bot de trading. Acá vamos a estar viendo varias cositas como por ejemplo aquí de antemano ya podemos ver lo que yo he ganado a lo largo de estas semanas pero podemos ver también que tenemos dos opciones para configurar bot. Tenemos un bot spot y tenemos un bot DSA y acá vamos a estar viendo estas tablas de posiciones de las personas que ya o las personas que han estado ganando más dentro de la parte de bots y aquí podemos ver en qué par está operando, cuánto tiempo de actividad tiene con esta configuración y cuánto ha generado el porcentaje de APR, ¿ok? Vale, para simplemente configurar un bot es tan sencillo como irnos acá donde dice bot DSA o bot spot cualquiera de los dos. Acá podemos leer básicamente que cómo es o cómo funciona cada uno de ellos aunque tienen ciertas similitudes donde básicamente la diferencia de cada uno de estos este, el spot, es para mercados laterales y este es adecuado el DSA para, bueno, pares o mercados alcistas y bajistas que siempre estén en constante movimiento. Entonces en el video pasado lo que hice yo prácticamente fue irme a calificación semanal y copiar exactamente la configuración o la estrategia que aparecía acá de primero que ahorita se las voy a estar mostrando junto a los resultados y simplemente le di en copiar. Aquí lo que estoy haciendo es prácticamente copiar la estrategia que ya está utilizando una persona por aproximadamente 15 días que decía allí aproximadamente y podemos ver importante el par en que estamos operando el rango de precios porque recuerda que estos bots funcionan con un precio superior y un precio inferior es como una cuadrícula, un precio superior y un precio inferior y dentro de ese precio vamos a estar colocando varias órdenes de compra y venta que a medida como el mercado vaya reaccionando, subiendo y bajando el bot va a hacer estas ventas de forma automática por nosotros, compra y ventas de forma automática entonces podemos ver que el precio superior vendría siendo 8.4 y el precio inferior 7.5 para el link con el USDT el número de cuadrículas, es decir, el número de órdenes de compra y venta serían 6, es decir, 3 para compra y 3 para venta y el intervalo que estaría ganando por cada una de estas cuadrículas, de estas compras y ventas sería aproximadamente 0.15 USDT, que sería aproximadamente 1.81 o 2% de ganancia aquí simplemente lo que haría es colocar mi inversión, que el mínimo serían 6 dólares y le doy en crear ahora a esto es la configuración de un bot y así es como funcionan y creo que lo expliqué de forma menos sencilla ahora bien, nos vamos atrás y nos vamos a esta parte que se llama Miss Bots, donde acá vamos a ver los bots que nosotros tenemos en ejecución podemos configurar más de un bot y podemos ver que el bot que yo configure es en el par de APE con el USDT y el rango de precio sería de 5.6 como precio superior y 4.96 como precio inferior con 3 cuadrículas es decir, que el rango de compras y ventas para este rango de precios es bastante alto porque obviamente habrían que pasar varios días para que se ejecuten al menos compras y ventas podemos ver que con este bot que ha funcionado por 12 días, 23 horas y 40 minutos yo he tenido a lo largo de estas semanas un 13.47% de ganancia he ganado 2.57 dólares de los 19 dólares que le invertí aproximadamente unos 2 o 3 dólares aproximadamente con total franqueza porque han pasado varios días, esto sí, ya que discutimos cuánto gané con detalles y con franqueza y con transparencia porque estos días, 12 días, exactamente dos semanas casi aproximadamente porque gané tan poco, porque gané un 13.47% por lo que te comenté hace rato recuerda que mi rango de precios como precio superior tengo 5.6 y como precio inferior tengo 4.96 significa que el rango de precios no es tan alto pero las cuadrículas que serían 3 yo creo que van a pasar al menos un par de días para que se ejecute una compra y una venta ok, van a pasar 3, 4 o pueden pasar hasta 5 días para que se ejecute una venta porque mientras menos cuadrículas tenga obviamente menos compras y ventas va a estar realizando de forma automática este bot en cambio si yo tuviese más cuadrículas el bot va a estar comprando y vendiendo a cada rato y posiblemente en un corto tiempo voy a tener unas ganancias significativas como también esto aumenta el riesgo ok, esto aumenta el riesgo también significativamente porque puedo estar perdiendo también en cambio con unas cuadrículas menores también el riesgo disminuiría porque, vuelvo y repito, van a poder pasar un par de días para que se ejecute al menos una compra o una venta con esta configuración yo acabo de confirmar de que al menos esta estrategia es segura dentro de lo que cabe por este 13% en 12 días aproximadamente lo único que me faltó fue colocar un poco más de capital ok, para ganar en vez de 2.57 dólares no sé, colocar en vez de 19 dólares colocar 200 y pues aquí he ganado unos 20 dólares aproximadamente para ganar esto o para ganar el 13% en 12 días creo que está bien porque, no sé, no perdí aquí estamos operando de forma automática pero también de forma segura con esta configuración y creo que puedo decir de que esta estrategia realmente me gustó por lo segura que fue al menos para mí ahora, para participar en el sorteo de los 20 dólares bueno, básicamente los pasos o las reglas son bastante sencillas número uno, necesito que estés suscrito a mi canal de YouTube con la campanita activa necesito que le des like a este video y comentes aquí abajo que estás activo para tomar los ganadores de los comentarios también que estés suscrito o me sigas en TikTok que te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado a mi perfil para que vayas y me sigas por allá con estos 4 pasos ya estarías participando por ese sorteo de los 20 dólares y en aproximadamente una semana o menos posiblemente estés seleccionando a uno o dos ganadores dependiendo de qué tan qué tan bueno qué tan bueno sea el video o sea, si le dan bastante like si tiene bastante comentarios puedes que en vez de seleccionar uno seleccione a dos participantes o a dos ganadores mejor dicho bueno, nada espero que realmente el video te haya gustado de ser así regálame tu like eso me ayuda un montón acá en YouTube recuerda seguirme por mis redes sociales que todos van a estar aquí abajito y también recuerda suscribirte y activar la campanita para que seas de los primeros en saber cuando suba un videíto y créeme que voy a subir videítos de ahora en adelante para hacernos ganar bastante dinero en esto del mundo de ganar dinero por internet así que nada nos vemos en una próxima oportunidad y hasta luego hey, ya va no te vayas todavía chequéate este videíto que te voy a estar dejando por aquí porque sé que te va a gustar ahora sí gracias por estar acá en mi video y nos vemos en una próxima oportunidad